Diviértete, pero hazlo con responsabilidad. Tienes derechos y debes conocerlos para librar bien una noche de fiesta o de antro. Si decides ir a un antro, tienes que saber que nadie te puede seleccionar para entrar o negar el acceso bajo el pretexto de que está lleno. La Profeco te ampara. Acude a ellos. Los establecimientos están obligados a colocar y cumplir anuncios sobre no discriminación por motivos de raza, religión, color de piel o aspecto. Una recomendación más y quizá la más importante. No abuses del alcohol. Primera razón. Dañas tu salud. Segunda. En algunos centros nocturnos hay bebidas adulteradas que pueden causar fatales consecuencias. Otra recomendación importantísima es, si tomas, no manejes. Algunos sitios cuentan con alcoholímetro a la salida. Otros cuentan con servicio de taxi. Pero si decides ir en auto, no tomes. Y para mayor seguridad, trata de no detenerte en tu camino a casa. Diviértete. De ti depende que sea una gran noche.